Para todos los que tienen las vecinas Loco enamorado está de mi vecinita que me ha robado el corazón Ay mi vecinita, no te hagas tanto de rogar Ven a consolarme que se me muere el corazón Ay mi vecinita, no te hagas tanto de rogar Ven a consolarme que se me muere el corazón Con sentimiento, licenciado Javier Granados Y la N Radio ¡Fueba! Por andar siempre tras de ella, sin zapato estoy quedando Por la vecina rogada, mi corazón está sangrando Ay mi vecinita, no te hagas tanto de rogar Ven a consolarme que se me muere el corazón Ay mi vecinita, no te hagas tanto de rogar Ven a consolarme que se me muere el corazón Para que nos pasen Tamariz y Valentina Sabroso Ay mi vecinita, no te hagas tanto de rogar Ven a consolarme que se me muere el corazón Ay mi vecinita, no te hagas tanto de rogar Ven a consolarme que se me muere el corazón Para todos los bailadores Abroto Hey, hey, hey Producción es Jotito Gómez ¡Fueba! 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 ¡Fueba!